ahí estamos, entonces decíamos que era algo subjetivo entonces vamos a tener que, para no entrar en que lo que me dice un paciente yo tengo que tener una definición, digamos, a qué se considera porque hay mucha variabilidad, uno se pone a charlar con los pacientes con las personas en el consultorio y cuando dicen cuál es el motivo de consulta vengo porque estoy constipado, porque estoy seco de vientre y en realidad van todos los días, entonces por qué están constipados y porque la disposición a lo mejor es con esfuerzo o con cierta, no tan cierto aumento en la consistencia entonces ya metemos ahí otro concepto que es la consistencia entonces tengo que tener un par de datos como para ver si realmente lo que me dice el paciente entra dentro de la definición de constipación bien, entonces vamos a ver que se define por la frecuencia de fecatoria cuánto es la frecuencia de fecatoria considerada normal, entre comillas mayor a tres veces por semana correcto, más de tres veces por semana uno podría decir que una persona que tiene menos de tres veces por semana tiene diagnóstico de constipación la consistencia, vamos a ver que existen algunas tablas como para evaluar un poco la consistencia el esfuerzo, si una persona puede venir a la consulta por constipación porque está defecando con esfuerzo o que la satisfacción, digamos, post-defecatoria no es la adecuada o siente, digamos, que no está satisfecha después de defecar entonces, también se considera constipación a las deposiciones que son dificultosas, infrecuentes o aparentemente incompleta eso vamos con lo de no satisfacción después de la deposición bueno, acá está lo que decíamos esto lo dijimos recién entonces y esta es la escala con la cual parece un poco es un gráfico, ¿no? un poco la escala que utilizamos en cuanto a la consistencia considerando normal ven lo que dice acá, tipo 3 y tipo 4 esto está más bien pensado cuando uno escribe, se comunica con un colega o escribe en la historia clínica o incluye un paciente en un estudio de investigación por ejemplo donde pacientes que entren para, por ejemplo, para ser considerados constipados y dentro de un estudio que uno le tenga que dar una medida una intervención será un tipo 1, un tipo 2 un tipo 3, tipo 4 será normal de tipo 5 a tipo 7 ya vendrá lo que se considera diarrea entonces cuando yo escribo en la historia clínica hago una interconsulta digo, consulta por aumento de consistencia Bristol 1, Bristol 2 de acuerdo a las características que me cuenta el paciente le puedo mostrar la tabla y el que me muestre digamos más o menos las características de cómo defecan la mayoría este enzima es un diagnóstico que suele, es un subdiagnóstico porque muchas personas no suelen consultar a los profesionales por este síntoma entonces transcurre su patología creyendo que está dentro de lo normal o el otro tema es la automedicación entonces por un lado está el creer que está dentro de un patrón normal o el de tomar determinadas medidas caseras como para resolver ahora si uno quisiera hablar de un paciente que está constipado por ejemplo para incluirlo dentro de lo que sería un estudio de investigación ahí sí tenemos que conocer las definiciones que se utilizan para definir un paciente constipado entonces dijimos esfuerzo defecatorio de posiciones duras aumentadas de consistencia sensación de evacuación incompleta la sensación de obstrucción al defecar la necesidad de utilización de alguna maniobra como para poder defecar eso tiene que estar en una determinada cantidad fíjense que acá le agregamos ya el tema temporal figuran últimos tres meses y tiene que haber dos o más de estos criterios estos que figuran como criterios de Roma son unos profesionales unos expertos que se reúnen cada tres o cuatro años en Roma han elegido un buen lugar para reunirse y para hacer digamos criterios diagnósticos cuando existe cierta variabilidad entre lo que puede opinar una persona y otra las mujeres son fíjense que casi dos o tres veces más que los varones en cuanto a este síntoma con la edad aumenta también el tema de la constipación en esto hay factores que tienen que ver con el sedentarismo con la poca ingesta de líquidos con los medicamentos que usan las personas mayores todo eso digamos son factores que colaboran para que se desarrolle la constipación y ustedes ven ahí que la prevalencia es del 2 a 27% porque es así es tan variable que como hay subdiagnóstico decíamos que lo que se comunica en general es menor de lo real otro dato que no quería pasar por alto es la asociación con el sedentarismo decíamos entre el 25 y el 30% de las personas que tienen constipación primaria tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia y lo que figura acá como pautas culturales y educacionales tiene que ver con que muchas personas comienzan su síntoma de constipación con la la falta de acceso a lo mejor de un lugar cómodo de no tener que que transitar un lugar digamos un camino largo para llegar al baño de que muchas personas van al baño únicamente cuando están en su casa entonces todos esos factores que son culturales y educacionales o sociales como quieran llamarlo influyen bueno acá decíamos sedentarismo esto que figura acá como represión del reflejo inhibitorio tiene que ver con eso es decir aparece el deseo y si no voy al baño en ese momento pongo en marcha este reflejo inhibitorio y eso es lo que me condiciona a lo largo del tiempo para que después esa sensibilidad que yo tengo en el recto no sea la adecuada y ya no empiece a sentir el deseo que tengo en ese momento del baño entonces eso empieza a fallar bueno obviamente la dieta vamos a hablar algo de dieta después la cantidad de líquidos hay algunos medicamentos antiinflamatorios el hierro es muy común fíjense que decíamos más común en las mujeres en la constipación y bueno el hierro es la anemia es más común en las mujeres necesitan a veces el tratamiento con ferroterapia imagínense una mujer embarazada con algo de anemia que necesita hierro que además el embarazo se asocia a constipación así que muchas veces es un momento de la vida donde se presenta también con mayor frecuencia decían ustedes algo de hipotiroidismo el diabético también el diabético tiene más posibilidades de ser constipado por su neuropatía y lo que no quiero que nos pase es subdiagnosticar un paciente constipado por una causa orgánica es decir que tenga un tumor un pólipo que son las causas primarias las causas secundarias de constipación hay algunos factores que tenemos que conocer que estimulan el reflejo defecatorio o la motilidad colónica y otros que le inhiben por ejemplo la ingesta de grasas la actividad física la fibra los estados de ansiedad o de estrés todo eso estimula la motilidad del colon por eso a veces el famoso CAPREX o la famosa diarrea preexamen tiene que ver con eso el hecho de tener algún estímulo y que nos avise por ese lado en cambio me inhibe el reflejo defecatorio cuando estoy durmiendo cuando consumo más proteínas que fibra cuando los estados de depresión fíjense que lo que es al revés es ansiedad estrés me aceleran depresión me deprimen la motilidad del colon ¿cómo evalúo estos pacientes? lo primero que tengo que tener en cuenta lo primero que esto todos tenemos que saber cuando digo todos tenemos que saber no sé si se entiende que siempre tenemos que excluir una causa orgánica es decir que yo les comenté recién el paciente de 50 y pico de años que tenía un inicio de su constipación hace un mes y medio es raro que una persona grande inicie su constipación así en forma aguda en forma abrupta entonces tiempo de evolución a diferencia del otro paciente que les comenté una paciente joven con su hábito constipado de años de evolución que no tenga síntomas acompañantes yo les comenté que había perdido peso que había tenido alguna pérdida de sangre en la materia fecal todo eso me tiene que hacer pensar a mí en una constipación secundaria es decir es lo que no tengo que pasar por alto ¿qué les estoy diciendo? que ustedes tienen que estudiar estos pacientes no que ustedes tienen que recibir un paciente muchas veces estas características y hablar con algún colega con alguien que esté trabajando con ustedes como para hacer hincapié che este paciente que me enviaste que llegó a mí para evaluar y hacerle una recomendación nutricional por su constipación tiene otra cosa que no es una constipación primaria se consigna dentro de la evaluación la dieta cuánta fibra come diariamente qué fármacos toma porque sabemos que hay fármacos que están que producen constipación los factores psicológicos que decíamos recién el examen físico lo pesamos le palpamos la panza a ver si no encontramos ninguna anormalidad y le damos un diario no un diario no un periódico sino porque hoy en día está reemplazado de eso sino un diario defecatorio es decir algo que el paciente escriba día a día las actividades que hace a qué hora come cosa de nosotros poder tener un registro mensual de cómo ha sido ese primer mes en el cual lo hemos evaluado le hemos dado alguna recomendación van a ver que estos pacientes vienen con un examen de laboratorio básico que podamos ver que no esté anémico a través de su hemograma cuánto era el hematocrito que vimos la otra vez en hemorragia digestiva cuánto tenía que ser un hemograma normal o una hemoglobina normal así vamos despertando un poco más o menos ¿quién tira? profe no me acuerdo bien pero como entre 11 y 14 y las mujeres desde 12 me parece bien está bien 12-14 en la mujer 14-16 en el hombre estamos hablando de la hemoglobina es decir que si estás anémico te va a bajar por debajo de eso perfecto bien calcio tiroides lo que está consignado acá bien y van a ver que la mayoría de estos pacientes tienen algún estudio del aparato digestivo salvo que no tengan ninguno de los que se llaman signos de alarma es decir lo que yo le decía recién una paciente mujer 30 años historia de constipación de muchos años de evolución y que a mí no me llama nada la atención en esa evaluación posiblemente puede iniciar con una optimización de su cantidad de fibra que come por día y recomendaciones y poder evaluarla nuevamente en 3 a 4 semanas esos son los estudios que se usan yo se los describí bien en el video ¿Pero? Sí perdón que te interrumpa una pregunta no, no quiero que me interrumpan está bien bueno no me quedó muy claro lo de la causa orgánica bien vos la clasificación que uno tiene que conocer de constipación principalmente es primaria o secundaria ¿está? la primaria es cuando vos no encontraste ninguna causa que produce la constipación y es lo que se llama también constipación funcional ahí nos estamos refiriendo a cuando todos los factores higiénicos dietéticos sociales todo lo que le quieras poner dentro de ahí son las cosas que tenemos que revisar corregir y evaluar a ver si tenemos respuesta ¿qué sería más fácil? lo secundario para definirlo es cuando aparece una causa evidente de su constipación de la constipación del paciente y acá hablamos que sea un diabético que sea un hipotiroidio que tenga algún medicamento que le produce constipación que tenga alguna causa obstructiva en el intestino es decir todas esas causas si uno no la soluciona el paciente va a seguir constipado ¿se entiende la diferencia entre primaria y secundaria? sí, sí, sí entendemos gracias bien bueno en cuanto al enfoque fíjense que otra vez vuelvo a insistir con esto descartar causa orgánica o causa secundaria sería es lo mismo lo que vos preguntabas Josefina reeducación del hábito evacuatorio esto es algo que parece muy obvio pero que muchas personas una vez que entran en este camino de tener el síntoma constipación como parte de su vida es como que hay que volver a charlar y decir bueno volvamos a tener tus cuatro camillas tus colaciones empezar en el momento en el cual vas a ir al baño sin ningún tipo de apuro tener en cuenta el momento en el cual en tu casa no haya ninguna presión para poder utilizar el baño son todas cosas que parecen básicas pero que hay que charlarlas con los pacientes ¿está? la dieta fraccionada persigue justamente ese objetivo el hecho de fraccionar la alimentación aumenta el número de estímulos es decir que normalmente después de una ingesta existiría un hábit un reflejo que se llama gastrocónico es decir después de comer es común que existan deseos de desecar entonces el hecho de aumentar ese estímulo hace que probablemente yo me aparezca ese deseo de ir al baño aumentar el volumen y la velocidad de tránsito a través de lo más simple que tenemos que es incorporar las fibras que sabemos que no aportan calorías que causan saciedad entonces podemos utilizarla justamente tenemos otros objetivos con eso sabemos que retienen agua en la luz intestinal que secuestran ácidos biliares colesterol y grasa entonces hay pacientes que se benefician también para regular su colesterol o su glucosa que aumentan el volumen de la materia fecal el peristaltismo del intestino y como van a ver o han visto ya en algo de microbiota favorece la fermentación y la proliferación de las bacterias que necesitamos para el tránsito adecuado entonces la fibra dietética es la parte comestible que es resistente a la digestión de las bacterias y a la absorción en el intestino delgado por lo tanto eso va a ir a formar parte de la materia fecal esto es lo que no queremos ver es decir una obstrucción intestinal por una lesión como es este es un pólipo entonces ese paciente seguramente va a consultar por constipación y dolor abdominal porque tiene una sub-obstrucción intestinal bueno y que podemos decir con respecto a las fibras la idea es que cuando hicimos una encuesta acá en Mar del Plata pudimos observar que principalmente fue hecha en mujeres que recibían o que ingerían no más de 15 a 18 gramos de fibra menos de 15 era el promedio así que la cantidad recomendada para evitar la constipación es de 30 gramos ahora que quiere decir que eso uno tiene que empezar a recibirlo de una no la idea es hacerlo en forma progresiva porque no todos toleramos la fibra de la misma manera así que la idea es que esto sea progresivo empiezo con 10 gramos paso a 15 gramos paso a 20 gramos 25 de esa manera o el máximo tolerado y fíjense el número de los 20 gramos es como un promedio porque creo que antes habíamos visto que para las mujeres era 24 y para los hombres era 26 no mirá si yo te pregunto o digamos sería lo máximo que pueda tolerar un paciente que tiene constipación sería la respuesta ahora vamos a decir bueno pero qué número le ponemos y lo ideal es que esté entre 25 y 30 si vos en un examen o a un paciente le ponés 24 y a otro le ponés 28 no está mal de ninguna de las dos maneras pero el tema es si el paciente con 24 gramos es difícil medir a veces 24 gramos estoy diciendo digamos en forma genérica pero uno el salvado del trigo salvado de avena se mezcla en partes iguales y uno le dice al paciente bueno para hacerlo redondo empezar con una cucharada sopera los primeros 10 días dos cucharadas sopera en los segundos 10 días tres cucharadas sopera en los terceros 10 días es decir al mes debería estar consumiendo entre 3 y 4 cucharadas sopera que son entre 30 y 40 gramos ¿está? bien gracias si el paciente no tiene respuesta ya descartamos que no es una causa orgánica de constipación vamos a ver los laxantes formadores de volumen que se llaman que son lo más natural que hay después de la fibra dietética ¿está? y es el sinium y el plantagobato que son como una semillita no sé si alguno tuvo oportunidad alguna vez de verlo o de probarlo no tiene prácticamente gusto a nada hay alguno que viene mezclado como un extracto de naranja se diluye con agua clave la disolución con agua porque necesitamos ingerir mucho líquido y es una semilla vegetal que no que es digerida pero no absorbida entonces tiene el efecto como si fuera el del salvado pero no tiene el efecto colateral del salvado que muchas veces es la distensión abdominal el meteorismo la fermentación entonces muchas veces nos sirve a nosotros como para el manejo de la constipación en pacientes que no han tolerado el salvado del trigo los otros laxantes que utilizamos son la lactulosa que es un disacario no absorbible es decir nosotros no tenemos lactulasa entonces produce estimulación del tránsito en forma osmótica que se llama se atrae agua es efectivo es un laxante efectivo la desventaja que tiene es que a largo plazo suele disminuir su efecto después tenemos lo que se llaman las sales de magnesio las sales de sodio algunos lubricantes casi ya no se usan como la vaselina o algunos estimulantes del colon de la motividad del colon como es la cáscara sagrada la torta de frutas ustedes lo pueden encontrar en algunas farmacias que se venden sin placeta porque no son considerados fármacos sino que están incorporados a veces a alguna preparación o los tés algunos tés también saben mejor que yo la cantidad de gramos de fibra que existe cada 100 gramos de producto esto tienen que conocerlo porque es lo que ustedes le van a recomendar a los pacientes y saber que con esto la mayoría de los pacientes responde a una buena suplementación de fibras y a la corrección de algunos hábitos de vida como puede ser la corrección del sedentarismo es decir vamos a hacer algo integral no es algo que uno le va a dar un papel anotado con la cantidad de gramos de fibra o de fruta que tiene que comer sino que esto es un cambio de hábito en general digamos y en general suele ser familiar la idea es que haya actividad física que controlen la cantidad de líquido que tomen que tiene que ser no menos de 2 litros de líquido por día que se fraccione la dieta que se respeten los horarios todo eso lleva a un orden que el aparato digestivo comienza a incorporar como para tener justamente ese hábito un poco más ordenado entre 80 al 90% de los pacientes responden solo con corregirle estos hábitos tenemos que nosotros acomodarnos también un poco a la actividad que hacen los pacientes fíjense que otra de las cosas que yo les mostraba en el video tiene que ver con una parece algo muy banal esto pero con una correcta posición digamos para ir al baño porque es lo que corrige el el ángulo que permite que este paciente por ejemplo tiene un ángulo que no le va a permitir si es constipado un correcto descenso del piso de la pelvis que es necesario cuando este ángulo que se forma es agudo fíjense que no muchas personas conocen esto ¿está? ya lo nombramos esto adecuada postura fíjense que contenta esta chica de estar en esta posición ¿no? bien bueno esta es la explicación fisiopatológica de la adecuada postura ¿no? que el hecho de ponerse en cumplilla o con ese ángulo más agudo relaja y hace que esto quede realmente recto bien bueno preguntas de constipación bueno escucho no les quedó ninguna duda de lo que charlamos ni de lo que vieron en la en el video no profe estaba claro perdón que pregunto lo mismo pero lo que sería orgánico serían las enfermedades entonces claro las enfermedades que cursan por ejemplo yo te digo un paciente diabético va a tener varios síntomas uno de los síntomas de presentación o uno de los síntomas acompañantes puede ser la constipación o un paciente hipotiroido siempre van a ver que cuando evaluamos un paciente con hipotiroidismo dentro de los síntomas que ustedes pueden llegar a conocer del aumento de peso de la intolerancia al frío de la caída de cabello está la constipación entonces ahí yo estoy valorando a un paciente les puede llegar un paciente constipado para evaluar pero que no termina teniendo una constipación solamente sino la constipación es la puerta de entrada a otra enfermedad entonces ahí hablaríamos de constipación secundaria bien gracias no por nada bueno tengo que tomar asistencia a ver como hago acá era esto acá está planilla de asistencia bueno medio aburrido pero los voy nombrando me van diciendo Acuña ¿está? no está bien Agustina Alie acá presente bien Abril Alonso presente Juan Cruz Álvarez ausente Abigail Aparicio presente Francisco Arce ausente Jennifer Armand ausente Camila Baldassarri Guadalupe Barrio Nuevo Melisa Basterrica no vino nadie hoy María Victoria Beluzzi presente Lara Bianchi presente Eugenio Uquette Ana Sol Charlotte Ana Sol Charlotte Serena Clement Torres presente Fiona Conde no Ariana Corvera no Santiago de Lorza no Andrea Dimeglio Melina Dimeglio presente Melina está sí presente bien Andrea no Melina vos sos la que te tengo anotada en uno de los trabajos o es a la otra Dimeglio disculpame no creo que es Andrea sí Andrea no tenía anotado eso María Serena Díaz no entonces disculpame recién hablé con Melina Dimeglio no con Andrea si Melina Guillermo Dixon tampoco Rocío Svensen presente bien Bueno. Bueno. Seguimos. Entonces. Tengo anotados en el listado que me pasaron de la facultad y que ahora me pidieron que tomen asistencia, tengo anotados como 70 y pico de alumnos. Son 31. Así que hagan correr la bola que la asistencia, porque parece que si uno no toma asistencia, es decir, yo me confío con que a ustedes les interese estar en un... Primero me confío que les interese estar, después me confío en que ven un video que les paso. Acá los principales interesados son ustedes, ¿no? Porque imagínense que... Bien. Yo estuve durante la semana viendo si se podían ver los videos, pero me aparecían bloqueados y recién ayer volví a ver y se habían desbloqueado. Pero la verdad es que estuve un montón de días esperando para ver el video y bueno, la verdad es que no lo pude ver. Pero bueno, lo que quiero decir es que la intención durante la semana pasada estuvo de verlos, pero aparecían bloqueados. Bien. Yo me disculpé a través de la plataforma que no sé qué pasó que quedó como privado, porque lo cargo siempre como público, y lo corregí cuando uno de ustedes me lo hizo saber el viernes pasado. El viernes recibí un mensaje de... Creo que es por Julieta Martínez o alguno de... Tengo dos o tres mensajes de esos, y ese mismo viernes lo corregí. Sí, sí, porque aparte entré en el foro y a otras chicas también le había pasado. Claro. Así que... Pero bueno, estamos hablando de videos de 15 minutos, no estoy hablando de videos de dos horas. Para alguien que esté en tercer año, ya, digamos, decir esto es... Pero bueno, cada uno distribuye el tiempo como puede o como le interesa, ¿no? Obviamente yo no soy quien para... Cada uno, digamos, le dedica el tiempo que puede, ¿no? Más que subirles el video antes y darle la bibliografía, ya hay, digamos, mucho más que eso es difícil, ¿no? Bien. Pauso unos cinco minutitos y arrancamos con lo segundo de enfermedad diverticular. Profe, a mí no me nombraste. Sí, tomé asistencia a la mitad recién. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién habló, perdón? Pena, mi apellido. Está bien, sí, sí, no había llegado, porque llegué nada más que hasta la letra E, por eso, ¿está? Ah, listo. No hay problema. Listo, listo. En unos minutos nos vemos. No hay problema. ¿Qué te intestino? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Solo hay problema. Sí, buenas свободas. No hay problema. Sí, por eso. Especial tief a todas las cosas que nos vamos a poner en ruido. No hay problema. No hay stratégito. No hay problemas. No hayください. No activo. No hayμη martyr. No hay problema. No hay problema. Gracias. 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 A ver, sigo con el tema de la asistencia, con los que me faltaban, a ver. Había llegado hasta... Esvencen estaba, ¿no? Me dijeron. Carmina, Eugenio. Eugenio. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, se escucha. Sí. Bueno, esvencen. Sí, esvencen todavía por encima. Bien, acá está. Eugenio. No está. Feijó. Brenda. No está. Candela Felices. No. Joana Ferreira Berg. No. Joaquín Floria. Tampoco. Fiorella Gancitano. Eugenia García. Camila Gascue. Estefanía Gemelli. Estoy solo yo acá. Sí, me parece que sí. Florencia Gómez. Micaela y Susana Gómez. Candela González. Milena González. Presente. Vamos. Bien. Pilar Giglio. Sí, está. Fiorella Granata. Presente. Caterina Grassi. Presente. No, no, no. No hay problema. Diego Guerra. Akemi Liss Cubada. Presente. Victoria Laportilia. Presente. Agustina Lurbe. No está. Agustina Marambio. Sí, está. Presente, sí. Julieta Martínez. Sí, te vi. Disculpe. ¿Quién habló? Floria. Justo me había ido un segundo y volví. No hay problema. Bien. Ya está. Presente. María Sol Martínez. Erika Martínez Belén. Presente. Agustina Martínez Crespo. Julieta Mayoral. Menéndez. Mayra. Presente, profe. Montaña. María Josefina. Presente. Gonzalo Núñez. Nair Orsati. Nair Orsati. Micaela Pena. Sí, está. Presente. Sí, presente. Rosario Pijuán. Camila Piñeiro. Presente. Delfina Pizzi. Natalia Pucheta. María Rechimuzzi. Sí, ¿no? Acá, sí. Presente. Lucrecia Rosales. Diana, no, Diana Saez. Acá, profesor. Bien. Candela Salas. Priscila Salvatierra. Presente. Magalisa Andoval. Presente, profe. Micaela Serrano. Camila Espinacci. Espinacci, perdón. Laila Sturman. Profe. Sí. Perdón, creo que me pasaste recién, ¿no? ¿Cómo es tu apellido? Salas. ¿Qué tal es? Salas. Sí, Candela. Sí. Sí, bien. Laila Sturman. Maite Sberluga. ¿No está Sberluga? Que me dejó un mensaje hoy. No. Bien. María Morena Ulecia. Giuliano. Julia Vigo. Sí. Esente. Sí. María Fernanda Binardel. Magalí Zapata. Presente. Y Sofía Zapala. Presente. Bien. Muy bien. Bueno, me quedan algunos, nada más. Vamos con el otro video, la otra clase, el otro tema de enfermedad diverticular. Les voy a compartir, entonces, pantalla de esto. Van a ver que, como les contaba en el video, la enfermedad diverticular es una enfermedad muy frecuente y es raro que no conozcan un paciente por encima de los 45 o 50 años que tenga enfermedad diverticular. Ahora, la mayoría de estos pacientes, no suelen tener ningún síntoma y es más, algunos ya lo mencionan como una especie de las arrugas del intestino. Es decir, como es una especie de enfermedad que acompaña a la edad y la mayoría de las veces no da ningún síntoma. Y son anormalidades de la mucosa del colon en la que se produce una herniación. Es decir, hay un segmento del intestino, de la pared, que está como más débil y a través de esa muscular de lo que sería el colon, se hernia o pasa para afuera una bolsita de mucosa y submucosa. Es decir que, en lugares donde la resistencia de la pared intestinal es un poco más débil, hay salida de la muscular y de lo que sería la submucosa y la mucosa. Si uno tuviera que graficarlo, fíjense cómo se ve acá, en este dibujo, se forman como estas bolsitas y que la pared muscular está interrumpida y hay saliencia o una salida de lo que sería una parte de la pared colónica. ¿Por qué dice en lugares de menor resistencia? Porque son lugares donde pasan las venas, los vasos que llevan irrigación al colon. ¿Y por qué es importante eso? Porque justamente una de las complicaciones de la enfermedad diverticular es la hemorragia. Es decir, que están cerquita los divertículos donde hay una vena, una arteria. Entonces, se puede presentar a veces un paciente con un sangrado de origen diverticular. Bien. Acá estaba el dibujito que quería mostrarles. Esta es la capa muscular del colon, como pasa en todo el aparato digestivo que tenemos mucosa, submucosa. Eso sería la mucosa. Abajo viene lo blanquito que es la submucosa. Después viene la muscular, se interrumpe porque pasa una vena, un vaso por ahí y hay salida de parte de la pared a través de la muscular. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque todo lo que me genera aumento de la presión acá adentro me va a producir los divertículos. Y cuando hago aumento de la presión, cuando digo aumento de la presión, ¿a qué me estoy refiriendo acá? Cuando hay aumento de la presión dentro del colon. ¿En qué situación puede haber aumento de la presión dentro del colon? En la constipación. Correcto. Cuando hay esfuerzo defecatorio, aumenta la presión acá adentro y se forman los divertículos. Entonces, por eso, son dos enfermedades que la mayoría de las veces están asociadas. Hay una relación directa con la edad, decíamos que es raro en gente joven y es muy frecuente en gente más grande. Fíjense, en esta frase, solo el 20% desarrolla signos o síntomas de la enfermedad y las complicaciones son muy poco frecuentes. Por más que uno las escuche, las complicaciones serias son muy poco frecuentes. Solo menos del 1% va a requerir una cirugía, un tratamiento quirúrgico. Y un 2% de los pacientes llegan a internarse. El lugar donde más frecuentemente encontramos divertículos tiene que ver con el colon sigmoides, que está del lado izquierdo. ¿Por qué se les ocurre que puede ser el colon izquierdo el sitio con más enfermedad diverticular? Tiene que ver con la constipación. ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Dónde está el recto? Sí, el recto lo tenemos abajo y es el sitio, digamos, de la continencia, pero no necesariamente tiene que ver con eso. ¿Por la forma anatómica puede ser? Sí, tiene que ver con eso. Por la forma anatómica y porque, juntamente con eso, es que el colon izquierdo es mucho más delgadito, más finito que el colon derecho. Casi tres veces mide el colon derecho más que el colon izquierdo. Entonces, es más fácil que la presión aumentada genere, o que aumente la presión, digamos, adentro del colon, en un lugar que es más de grado, ¿no? Más finito, con más del colon izquierdo. Entonces, por eso, la presencia de divertículos está, fíjense, casi 90-95% del lado izquierdo. Ahí los vamos a ir a buscar. El cuadro clínico es de dolor abdominal, en la parte inferior, en general, que suele aliviar con las deposiciones. En general, el diagnóstico uno lo hace a través de una endoscopía o una tomografía, se ven muy bien. Yo no me acuerdo si había puesto algunas fotos acá. Eso, acá está. Algunas fotos de una radiografía. Todas estas bolsitas que se ven acá, son divertículos, que están coloreadas por contraste. Esto es lo que se llama una radiografía de colon por enema. Acá, estas bolsitas redonditas, son divertículos. Se ven claramente, no es difícil de diagnosticar. Y si uno, acá se ve en una placa más grande, todas estas manchitas blancas, es el contraste que queda alojada dentro de estas bolsitas que son los divertículos. Y si tuviera que mostrárselos en una colonoscopía, es fácilmente visible que son estos orificios. ¿Se ven? ¿Se entiende cómo se forman? Hola. Sí. Sí, profes, entiende. Bien. Volvemos un poquito para atrás. Clásicamente. Profesor. Sí. Antes de que sigas. ¿Esa herniación serían los divertículos? Claro. Lo que sí. ¿Y es en la muscular o en la mucosa y submucosa? Eso no me quedó claro. No. A través, a ver si yo puedo escribir. Creo que sí. Ponerle, vos tenés, había un gráfico que mostraba que la muscular venía así, daba toda la vuelta. Es una capa. Que forma parte de la pared del colon. Cuando esa capa está interrumpida por venitas o vasos que pasan por ahí y que le llevan la sangre o la irrigación a la mucosa, a las capas más internas, se forman áreas que son como más débiles. Entonces, al estar interrumpida, si uno tuviera que dibujarlo, estoy dibujando con el mouse, no soy muy bueno. Así. Entonces, acá la capa interrumpida, que estaría acá adentro, tiende a salir para afuera y se forma como esta bolsita. Cuando existe algún proceso que aumenta la presión acá adentro, esa es la forma que se conoce como más probable en la fisiopatología. Bueno, hay dos formas de... ¿Entendiste ahí, Pilar? Sí. Es decir que mucosa y submucosa pasan a través de una muscular que es más débil. Bien, hay dos formas que van a ver escritas en el apunte, en el libro, que es lo que se llama hipertónica y hipotónica. Se usa muy poco esto hoy en día, pero si uno tuviera que decir, digamos, es la hipotónica es la que más se asocia a la edad, es decir, más en gente grande, y la hipertónica, la menos frecuente, es más en los jóvenes, en gente joven, y asociada a aumento de la presión endoluminal. Es decir, uno tuviera que decir, en las personas más grandes, esta debilidad de la pared es lo que tiene más... juega un rol más importante por la edad, y como todo tejido, y en la gente joven, tiene que ver más el tema del aumento de la presión acá adentro. Bueno. Cuando ocurren síntomas relacionados solamente con divertículos que no se complicaron, en general, modificando algunos hábitos o con algún antispamódico de tipo bucapina, los pacientes andan bien, y si uno lo tiene que tomar eso en forma ocasional, no pasa nada. Vamos a cuando la enfermedad no está complicada, ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones, tratamos de dar una dieta rica en fibra, hablamos de la asociación clara entre constipación y enfermedad diverticular, así que volvemos a lo que hablábamos del salvado en su dosis máxima, es decir, en máxima tolerable. Siempre que colocamos fibra, tenemos que colocar líquido, así que clave lo de no olvidar la recomendación de la cantidad de agua que tienen que tomar los pacientes. Y a veces, cuando no tenemos respuesta a la fibra dietética, incorporamos, como les decía hace un ratito, en constipación, psyllium y planta bovata. Esto viene en las dietéticas, en las farmacias, como un polvo, y se diluye con agua, con un jugo, con un puré, con un jugo, y se lo recomendamos que lo ingieran diariamente. Bueno, ¿quién me dice complicaciones de la enfermedad diverticular? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad diverticular? ¿Hemorragia digestiva? ¿Inflamación? Hemorragia digestiva, ahí tenemos una, recién la mencionamos, Baro. ¿Qué más? ¿Inflamación? Esa es la más común. ¿La diverticulitis? Exactamente. La más común es la diverticulitis. Después puede ser que eso progrese, poco frecuente, pero pasa, a una perforación, ya cuando se rompe toda la pared del colon, bien, y queda alguna complicación más. Lo de la perforación es la peritonitis, ¿no? Correcto. Ya estamos en presencia de una peritonitis, sí. ¿Estenosis? Estenosis. Es decir que se estrecha el intestino como consecuencia de inflamaciones repetidas. Es decir, pacientes que han tenido diverticulitis a repetición, dos, tres, cuatro episodios de diverticulitis, se cicatrizan esa parte del intestino, y ahí viene la estenosis o la estrechez del colon de origen diverticular. Entonces son pacientes que se van a constipar justamente porque no tienen un buen tránsito. Bien, entonces dijimos inflamación, diverticulitis, hemorragia baja, perforación, estenosis, nos faltaba la fístula, que es la ruptura de un divertículo a otra cavidad, como puede llegar a ser más frecuentemente en las mujeres, a la vejiga, por el sitio donde está anatómico, entonces a veces hacen lo que se llama una fístula, es decir, una comunicación entre lo que sería el colon, se forma un divertículo acá, y como tienen la vejiga muy cerquita acá, este divertículo se rompe y va a formar una comunicación entre el intestino y la vejiga. La complicación más frecuente decíamos que es la diverticulitis, la mayoría se da donde están los divertículos del lado izquierdo, además de los síntomas de esos de dolor que decíamos que ocurren en la parte abdominal inferior o del lado izquierdo, como es un proceso inflamatorio puede haber fiebre, y si le hago un recuento de glóbulos blancos va a tener lo que se llama leucocitosis, es decir, aumento de los glóbulos blancos. Estos pacientes la mayoría de las veces andan bien con tratamiento médico y si toleran la vioral el tratamiento es ambulatorio, no hace falta que estén internados. Ahí la dieta va a ser líquida, van a ser antibióticos, aunque hoy en día se está discutiendo un poquito el uso de antibióticos, y la restricción de la fibra es en el momento agudo, entonces, concepto clave, enfermedad diverticular complicada, restricción de la fibra. La voy a empezar a dar nuevamente una vez pasado el episodio agudo. ¿Quedó claro eso? Es decir, superado el episodio agudo, vuelvo a la carga con la fibra. Los pacientes que no toleran la vioral porque tienen mucho dolor, porque al no tolerar los analgésicos, los antibióticos, tengo que internarlos, y los van a ver ustedes ya cuando están en, no en ambulatorio, sino en internación. Entonces van a tener reposo digestivo, hidratación, antibióticos por vía endovenosa, y controlaremos cómo es la evolución. Porque algunos pacientes, dijimos que eran pocos, pero necesitan del tratamiento quirúrgico. Bien, esto es una hemorragia diverticular, nos toca ver a veces esto, es decir, pacientes que se internan por hemorragia del aparato digestivo inferior, nosotros habíamos charlado la otra vez, hemorragia digestiva alta, y en este caso lo que vemos que el origen es una venita que está acá en el divertículo y que produce este sangrado. Decíamos que los divertículos se formaban justamente en áreas donde pasan venas, pequeñas venas. Y algo que les van a preguntar, digamos, tiene que ver con que tuve enfermedad, tengo divertículos, ¿puedo consumir semillas? Muy común esta pregunta, y lo que se vio es que al contrario, esa es una recomendación que se daba antes, que se restringía todo lo que sería ingesta de semillas, y se vio que existe una relación inversa entre el consumo de semillas y el desarrollo de diverticulitis. Es decir que, si el paciente las tolera, no le vamos a incorporar nada que no tolere, porque ustedes saben que todo lo que sea ingesta de semillas es muy particular, digamos, no todo el mundo las tolera, pero no hay una contraindicación. Entonces les van a empezar a preguntar si pueden comer semillas, si pueden comer frutillas, si kiwi, bueno, no hay ninguna contraindicación, estamos hablando salido del episodio agudo, no en el episodio agudo. Entonces no hay evidencia en contra del uso de las semillas en el frenario articular. Bueno, preguntas chicos. ¿Qué es lo que se llama? No se escucho. No hay dudas. No hay dudas, está todo clarísimo. Bueno, me pone muy contento. No, la verdad que no me pone muy contento, porque las otras clases han participado un montón. Puede ser que hayan tenido poco tiempo para ver el video, puede ser, espero. La semana que viene, los dos grupos estos que me pasaron, les voy a subir en un rato la consigna y la bibliografía que quiero que revisen para comentarla en 5 a 6 diapositivas en algún momento del lunes próximo. Esta semana, con tiempo, y voy a chequear bien, voy a subir el video que vamos a charlar el lunes que viene, que tiene que ver con lo que están viendo en el práctico también, que es la parte de enfermedades inflamatorias. Me faltaban algunos presentes, a ver... Profe, para la presentación del lunes que viene, ¿los dos grupos damos constipación y enfermedad diverticular? ¿O uno da constipación y el otro da...? No, uno da constipación y el otro da... Pero yo les voy a dar la bibliografía, digamos, el artículo, se los voy a subir yo, que no es largo, y está en castellano, y que ustedes hagan unos tips de esos artículos. Es decir, les toca un artículo a cada uno, ¿está? Dale. A ver, no se vayan porque acá me... ocurrió un error acá en la planilla. Les tomo asistencia a los primeros que no me los marcó. ¿Acuña está? No está Acuña. ¿Agustina Ale? Sí, presente. Está, bien. ¿Abril Alonso? Sí, profe, presente. Está. Álvarez Bonacace. Abigail Aparicio. Presente. Te vi. Francisco Arce. Jennifer Arman. Valdazar y Camila. Guadalupe Barrio Nuevo. Basterica Melisa. Estaba, me parece. Belusi María Victoria. Presente. Lara Bianchi. Presente. Eugenia Busquets. Ana Sol. Chandro Teaux. No. Serena Clement. Presente. Fiona Conde. Arianna Corvera. Santiago de Lorza. Dimeglio Andrea. Y Dimeglio Melina. Presente. Serena Díaz. Guillermo Dixon. Y acá está. El resto ya está todo. No sé por qué me lo borró. Así queda grabado. Ahora lo que es. Lo que me piden de la facultad. Bueno, chicos. Pero, espera. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. En el caso, viste, de las complicaciones cuando habla de fístulas, que dice que es una complicación, que es la comunicación con un órgano. ¿Eso provoca una infección al órgano con el que se relaciona? Exacto. Hay pacientes que nos ha tocado ver también que tienen como infecciones urinarias a repetición. Entonces, tienen infecciones urinarias, se tratan, se estudian, al rato vuelven al rato. Digo, a las pocas semanas vuelven a tener infecciones urinarias. Esos pacientes hay que tratar, hay que estudiarlas para ver por qué tienen tantas infecciones urinarias. Bueno, una de las causas puede ser una fístula, es decir, una comunicación entre el colon y la vejiga. Alis, gracias. Así que es como vos decís, produce una infección. Bien. Bueno, cualquier duda me escriben por la plataforma. Le subo entonces las consignas de lo del lunes próximo. ¿Estamos? Dale, gracias. Bueno, buena semana. Adonante, ¿tomás de toda la asistencia? Sí, tomé. Porque a mí no me nombraste. ¿Cómo es tu nombre? Martínez Crespo Agostina. Sí, te nombré hoy cuando tomé asistencia. ¿En qué momento? Si era al principio de la clase, estuvimos como 10-15 minutos todavía con la parte práctica con Fernando. No hay problema, te agrego, pero no tomé al principio, tomé a mitad de la clase, más o menos, después de dar la primera parte. Ah, después de la pausa, perdón, no me di cuenta. No hay problema, no hay problema. Ah, buenísimo. Perdón. Listo, no, nada. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao.